DJ Rodolfo Montiel Cuando yo sepa bailar a mi chica No se revuelvo nomás con pasar Cuando girando se mete a la pista Todos se quedan babeando ahí mamá Y luego viene lo bueno del baile Cuando mi nena me empieza a abrazar Me invita a que le tome las caderas Y como un trombo me pone a girar Si mi chica está bailando y no para de bailar Si mi chica está gozando yo me pongo a temblar Si mi chica está bailando y se mueve sin parar Si mi chica está gozando La pista va a estallar Solo para ti Para ti Para ti Nada Si mi chica está bailando y se mueve sin parar Si mi chica está bailando y se mueve sin parar Si mi chica está bailando y se mueve sin parar Si mi chica está bailando y se mueve sin parar Y ya por favor calma este dolor Es como un golpe fatal Es como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor calma este dolor Es como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual 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 No hay cosas que no es para ti Como también hay hombres que dicen sufrir Para ti no es fácil olvidarte si Para mi es difícil estar junto a ti Aunque ella me humilla Para besar tus labios Es rechazar tu piel Solo para ti Para ti La novia orquesta sonrera DJ Rodolfo Martínez Un saludo Llega o colegio Tú Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! 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 Ya llegó la espudia reina, con el sabor de mi acuñón. Ya llegó la espudia reina, con el sabor de mi acuñón. Me llaman por aquí, me llaman por allá. El baile a las luces, que estuene la cocina. Me llaman por aquí, me llaman por allá. Buscarme ya la rueda, que se enfrenta a la pista. Me llaman por aquí, me llaman por allá. El baile a las luces, que estuene la cocina. Me llaman por aquí, me llaman por allá. Buscarme ya la rueda, que se enfrenta a la pista. Me llaman por aquí, me llaman por allá. Y este es el sabor y sentimiento de Ken. Los Maestros del Sabor, Grupo Los Monjes, de Víctor L. Los Maestros del Sabor, Grupo Los Monjes. Por allá viene bailando mi guambra. En San Juan, en San Juan, a la fiesta de mi patrón. Va, mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón. Va, mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón. Va, mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón. Va, mi longa. Va, mi longa. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá. 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 De este pueblo público. Estamos c-c-c-c-cumbiando el mundo. Estoy escuchando el arasco por aquí. Estoy escuchando el arasco por aquí. Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Ya nos encontraste, ahora te invito DJ Rodolfo Montiel ¡Suscríbete! 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 Sé que cometí un error, cuando fui yo, por no valorar tu amor Adiós, me marcho yo te dejo y me voy, me voy a ti que te bendiga Dios Mi amor, muy tarde comprendí mi gran error Adiós, me marcho yo te dejo y me voy, me voy a ti que te bendiga Dios Mi amor, muy tarde comprendí mi gran error Grupo Super Kids 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.